El gobierno de los Estados Unidos por medio de la sección de asuntos narcóticos y aplicación de la ley certificó la fuerza de tarea guatemalteca FIAT. La fuerza de tarea de interdicción aérea antinarcótica y antiterrorista FIAT fue certificada por la sección de asuntos narcóticos y aplicación de la ley. La evaluación abarcó las acciones operativas, administrativas, armamentos y controles de calidad permitiendo que agencias como la DEA, CIA, FBI y otros entes desarrollen operativos conjuntos en el combate al crimen organizado y terrorismo. Donald Campbell, subdirector de la oficina de aviación del Departamento de Estado de los Estados Unidos explicó que realizaron una auditoría para evaluar el sistema con el que trabajan los elementos que integran dicha fuerza. Básicamente los puntos que hemos visto y hemos tocado son en el campo de mantenimiento, de logística, de estandarización y entrenamiento seguridad de vuelo y operaciones. Entonces en el campo de operaciones, logística, en el campo de operaciones, estandarización, mantenimiento, hemos sido muy contentos. La Fiat cuenta con seis helicópteros modelos Bell UH-1H2 que fueron donados por el gobierno estadounidense para brindar apoyo en operaciones, inteligencia y logística para los programas antinarcóticos. Por su parte, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, expresó que cuentan con las medidas de seguridad para realizar cualquier operativo de alto impacto. Asimismo, incluyó que el Departamento de Estado atiende procesos en el combate frontal al narcotráfico y el terrorismo.